Tiro libre, tiro libre que favorece el club deportivo Gerardo Barrio, está Alberto Contreras, está Colombia, está también Ñuco, Manfred Sosa tiene el nombre, pero quien se va a quedar al dueño de la pelota de Ñuco, cobra tiro libre para dejar los tiros que van fuera, fuera, estaba largo, estaba largo, pero bueno la intención fue muy bien. Aquí, abrite, abrite Tiro libre, tiro libre Estamos cayendo con el marcador 2 por 1 2 para Fuerta San Francisco, 1 para Fuerte Deportivo Tiro libre, que va a despejar a Alberto Contreras Nadie llega al revuelto ¡Vamos, vamos! ¡Apapé, apapé! ¡Apé, apapé! ¡Apé, apapé! ¡Apé, apé! ¡Apé! 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 Aparece Montreviso a minuto 44 De la parte segunda del partido Aquí en el corre camino Montreviso se pone 3 por 2 el marcador 3 para Gerardo Barrio 2 para Fuerte San Francisco Bueno, estamos en el minuto 44 De la segunda parte En el bien emocionado Parado, un minuto Un minuto, un minuto, un minuto Y esto se termina Se termina Estamos en el minuto No Se queda con la pelota Se queda con la pelota Vamos Rivas 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 Marque, marque, marque Marque, niño Vamos Vamos Rivas O Rivas ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gonamos tiempo! ¡Eh! 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 Y hijo de... Atención también que nadie invada la cancha. En el área 16-50, atención, viene Luis. Está el portero, disparó, lo pasó, lo pasó con Lito Cárdenas, lo dijo que no. Atención, aquí está el tiro libre, balón por los aires, Gustavo. Atención, aquí está el portero. ¡Gracias!